Te quiero más y más y más y más y mucho mucho más Porque el dolor se aleja con tu amor y todo me lo das Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti y solamente a ti Nuestra ilusión nació del corazón desde que yo te di Imposible dejar de mirarte si he de confesarte mi loca pasión Imposible dejar de besarte, no habré de dejarte si eres mi obsesión Yo soy feliz, 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 feliz y mucho muy feliz Se despejó mi cielo y se alejó de mí la nube gris Imposible dejar de mirarte si he de confesarte mi loca pasión Imposible dejar de besarte, no habré de dejarte si eres mi obsesión Yo soy feliz, 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 feliz y mucho muy feliz Se despejó mi cielo y se alejó de mí la nube gris No habré de dejarte, no habré de dejarte si eres mi obsesión